Centenares de emprendedores de la región de la Araucanía llegaron hasta Temuco para ser parte de un encuentro donde un grupo de ellos expuso sus experiencias. Esta mujer mostró parte de su producto en plena capital regional. Se trata de licores y artículos derivados de nuestra flor nacional. Cada uno de ellos se cumple con todos los requisitos para la venta. Yo trabajo con productos de copihue. Trabajo en la forma de licores, mermelada y de las mismas mermeladas hago bombones, alfajores y avellanas con barras también. Son productos hechos a mano, con cariño y paciencia. Hombres y mujeres con tradición familiar hoy proyectan sus ideas de negocio gracias al apoyo de INDAP. Organismo que les permite, entre otras cosas, poder perfeccionar sus técnicas y valorar sus elaboraciones en el mercado nacional. He ido de menos a más. Ya tengo la resolución sanitaria. Y estamos ya a punto de tener una certificación, más no sé yo, mujer campesina. Y como les digo, voy creciendo de a poquito. Bueno, nosotros partimos con una empresa que nos costó 17 millones de pesos. Hoy día la empresa está en 40 millones de pesos en estructura y maquinaria. Yo desde que empecé con esto vamos de menos a más y este año yo logré ser certificada con el sello de manos campesinas de INDAP. Entonces eso me abre muchas puertas y puedo acceder a lugares que nunca antes pude acceder por mi cuenta. Todo es parte de una iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y que busca potenciar el trabajo de los sectores rurales. Con la finalidad de poner en valor el campo, evitando con esto la migración del mundo campesino. Estamos trabajando con varios ministerios para poder fomentar el desarrollo en el campo. Tratar de que las brechas que existen entre lo urbano y lo rural no existan. Y darle las oportunidades a los pequeños agricultores y a la gente del mundo rural que puedan desarrollar. Intercambio de experiencias y productos que permitió a estos emprendedores exitosos poder conocer a sus pares quienes a punta de esfuerzo y dedicación. Ha logrado posicionar sus productos, lo que de a poco esperan convertirse en productos de exportación internacional. Gracias.